Quiero callar, soy como un niño dormido Puede despertarse con apenas un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imaginas Sé que un día no me aguanto y voy de mí Y te lo digo a mí, y te ríes y me pongo loco atrevido Como no sabes cuánto tipo el diseño va a vivir Y su fecha cuando te nombré Y yo, 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 yo me deseo Yo quiero un hombre contigo Con tu voz y madre, la pena de la vida Y para que esperarte, sufrir Una señal de el destino No me hagas el pedido, no me hagas el pedido Tengo una gran emoción Maldita del mundo De una mujer que me guíe Y me sigo así Y tu ventana es la última vez Y yo sé que lo vemos en ti Que la vida Me brilla mamá Y que con mi corazón Paso en el alma de ti Y que con su reino Todo que tengo en sí Que la vida Me brilla mamá Y que con su reino 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 Llega mamá Y que con su reino Siempre ha hecho su reino Que con su reino Te con su reino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!